Mientras tanto queremos informarle que nuestra compañera Zuli Calix nos ha hecho llegar que en San Pedro Sula ha habido un accidente, gracias a Dios pues solo se reportan daños materiales, un vehículo se subió a una mediana, gracias a Dios no iban personas en esta mediana y solo se reportan daños materiales, esto ha ocurrido a la altura del puente a desnivel que conduce hacia la colonia Las Brisas en San Pedro Sula. Gracias a Dios como les digo solo hubo daños materiales, imagínense que peatones hubieran estado circulando por esa acera, quizás la historia sería otra, pero gracias a Dios solo fueron daños materiales y precisamente en la zona norte nuestra compañera Zuli Calix nos informa que autoridades ya amplían detalles sobre tres cabecillas de la 18 capturados este día en Chamelecón en posesión de armas y se les ha encontrado también un arma de uso policial, adelante Zuli Calix con usted los detalles. Gracias compañeros en los estudios, Televidente Diable como habla Televisión Digital de tempranas horas de la mañana hemos estado informando de una importante captura ejecutada por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pantillas en conjunto con la policía militar del orden público, esto en el sector de Chamelecón, mostramos ya imágenes en estos momentos de cómo se ha dado pues el traslado de estos tres supuestos integrantes de una estructura criminal hasta aquí el centro de San Pedro Sula y de igual manera posteriormente hasta los juzgados. Aquí se encuentra con nosotros ya la portavoz lista para brindarnos pues la información completa de esta captura. Efectivamente licenciada la Fuerza Nacional Antimaras y Pantillas en coordinación con la policía militar del orden público a través de la fiscalía contra el crimen organizado FESCO le dieron captura a 13 miembros activos de la organización criminal Pandilla 18, estos detenidos en la colonia Zuliapa del sector de Chamelecón, identificado como Alex Wilfredo Santos Ortiz alias el WIKIC o el malvado, según la información de los agentes esta persona es uno de los cabecillas de esta organización criminal en el sector de Chamelecón, cuenta con antecedentes penales ya que en el 2011 había sido capturado por la policía nacional siendo enviado al centro penal ubicado en San Pedro Sula y posteriormente a la cárcel de máxima seguridad en Ilama Santa Bárbara. En el 2013 fue detenido nuevamente por la policía nacional por la comisión de varias acciones delictivas, sin embargo había recobrado su libertad y se encontraba con medias distintas a la prisión, sin embargo contaba actualmente con una orden de captura pendiente por el delito de homicidio. La segunda persona detenida es identificada como Brian Ernesto Lemus Ramírez alias El Lolo, quien cuenta también con antecedentes penales ya que cuando era menor de edad había sido detenido por la comisión de la infracción de extorsión y había sido enviado a un centro de internamiento de menores. La tercera persona detenida es identificada como César Ernesto Lemus Ramírez alias El Tete, quien se le supone también responsable de lo que es el ilícito de la extorsión. Al momento de ser capturado se les decomisó tres armas de fuego, una de uso prohibido, hablando precisamente de un fusil propiedad de la policía nacional y dos armas cortas. Estas armas ya están siendo investigadas por los agentes para determinar en qué acciones delictivas o asesinatos ocurridos en el sector de Chamelecón habrían sido utilizadas por los miembros de la pandilla 18. Bien, usted nos menciona acerca de esta arma de uso prohibido que pertenecía pues a la institución policial. Tienen ustedes el reporte de cuándo había sido robado y bueno, esto pues evidencia cómo ellos sostienen algún tipo de armas que han pertenecido a ustedes. Las investigaciones están continuando, sin embargo, sí se ha verificado que esta arma decomisada el día de hoy a estos miembros de la pandilla 18 sí es propiedad de las autoridades policiales. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos ha brindado detalles sobre estas importantes capturas ejecutadas, como les digo, desde tempranas horas de la mañana en allanamientos que se desarrollaron exactamente en el sector de la colonia Suyapa en Chamelecón, siempre aquí en San Pedro Sula y obviamente al pendiente de todos los trabajos, allanamientos que se continúe ejecutando a lo largo del día. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengíbar, regreso nuevamente hasta los estudios.